Estamos viviendo momentos muy oscuros de nuestra democracia, de lo que queda de nuestra democracia. Ayer Pedro Sánchez anunció en primicia que iba a implantar la dictadura y mientras tanto ni oposición ni algunos medios de comunicación han dicho nada. Es cierto que los jueces están en rebeldía, se han enfrentado y otra parte de los medios de comunicación pues están que trinan. Porque amigos, ¿qué es lo que sucede en una democracia cuando no hay división de poderes? Cuando el legislativo, el ejecutivo y el judicial lo gobierna o lo controla una sola persona y además cuando los medios de comunicación están en manos de esa misma persona y además cuando se deslegitima a la oposición, pues estamos ante una dictadura. Todo el mundo lo sabe. Son cosas básicas. Que Pedro Sánchez, amigos, dicen algunos periódicos, vamos a un proceso bolivariano. No. Estamos ya. O sea, que no se haya enterado de la situación que estamos viviendo. Que despierte. Hoy, el presidente del Consejo General de Poder Judicial, metiendo la pata. Diciendo que, bueno, podemos hacer una postura para que los jueces del Tribunal Supremo lo elija una comisión formada por miembro del Supremo, por miembro del Consejo General de Poder Judicial. No, no, no. O sea, los tribunales del Supremo los tiene que elegir el Consejo General de Poder Judicial. Porque si le das cabida a una comisión a Sánchez, pues ya tiene una rendija para donde meterse. Porque dice Sánchez, yo no voy a elegir los jueces. Claro que no vas a elegirlo. Va a hacer una comisión con cuatro comisarios políticos que él va a manejar y así va a elegir los jueces del Tribunal Supremo, amigos. Si se eligen los jueces del Tribunal Supremo, se acaba la democracia. A ver si nos enteramos. Repita conmigo, señor Feijó. Si se eligen los tribunales, los jueces del Tribunal Supremo, se acaba la democracia. Por lo tanto, lo que está pasando, amigos, no lo entiendo. Cómo el país no está en pie de guerra. Cómo no está saliendo la gente en manada a la calle. Porque estamos directamente ante el fin de lo que conocemos como régimen del 78. Esta es la realidad. Quien lo quiera entender, quien lo entienda. Pedro Sánchez es un fugitivo que lanza y dispara al primero que se acerca. Y para salvar a su mujer y a su hermano, tiene que controlar el Tribunal Supremo. Y de esa forma podrá darle cobijo y amnistía cuando sean condenados. Mientras tanto, aquí en Madrid, pues la única persona que está respondiendo a Pedro Sánchez, como Dios manda, es la señora Ayuso. Pero claro, no es su función. Ella es la presidente de la Comunidad de Madrid, pero la única que se enfrenta abiertamente a Sánchez, a los desmanes de Sánchez, es la señora Ayuso. El resto de la oposición, ni de la derechita, cobardía y valiente, dice nada. Vamos a escucharla. Nosotros no somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se convirtió como un matón cuando fue a Televisión Española amenazada al estrope y amenazada a los medios de comunicación. Y por el supuesto, meterse por medio con la Comunidad de Madrid. Pues no nos vamos a achantar en nada y vamos a decir las verdades. Mientras ustedes, ni en cercanías, ni en seguridad, en nada hacen sus deberes. Nada. Un de la inversión siguen trabajando de la misma manera. Así que solamente decirles lo mismo. Que se comportan como auténticos matones políticos. Vamos a seguir, sin embargo, trabajando por lo que nos ha traído hasta aquí. Son ustedes un completo desastre que siempre utiliza el mantra para que no gobierne la derecha. Lo hacemos aquí desde hace 30 años y mire que bien. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ahí lo tenemos. Pedro Sánchez lanzado, crecido. En Génova celebrando todavía que han ganado por la mínima a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez era lo mismo. Además, su madrina, la Von der Leyen, diciendo que van a pactar con los socialistas. Y que por lo tanto va a seguir protegiendo al señor Sánchez. Y ojo que la señora Ayuso ha dicho claramente, ¿cómo que vamos a seguir pactando con los socialistas? ¿Cómo que vamos a seguir en Europa siendo un apéndice del Partido Socialista? Miremos otras opciones. Porque Europa ha lanzado ese mensaje. Y Europa ha lanzado ese mensaje a todos los europeos. Y sobre todo a la señora Von der Leyen. Mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que dice Sánchez? Que él no va a elegir a los jueces. Que no, que él no va a elegir a los jueces. Que los jueces se elegirán de otra forma. Pero es que hoy una asociación del Consejo General del Poder Judicial Europeo ha dicho que España está ya en peligro directamente de extinción como democracia. El fin de la libertad de los jueces y es el fin de la democracia. Pero aquí parece, amigos, que todo el mundo está constreñido. A ver qué decimos. Vamos a negociar. Le da la amenaza al señor Sánchez e inmediatamente vamos a negociar. Vamos a hablar con Bruselas. Vamos. No, señores. Quien tiene que elegir, según la ley, al Consejo General del Poder Judicial es el Congreso y el Senado. Y yo no he visto a Pedro Sánchez en ningún momento iniciar esas conversaciones. Ni en el Congreso ni en el Senado. No tiene que ser Europa. No tiene que ser Europa. Y esto pasa cuando el Poder Judicial no se elige entre los jueces, que sería el verdadero sentido del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial es elegido entre los políticos, se lo reparten, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega un dictado de suelo lo tienen muy fácil para controlarlo porque el siguiente paso es cambiar la ley orgánica del Poder Judicial o directamente cambiar la ley con la cual se elige al Tribunal Supremo. Y se acabó el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de los jueces. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, amigos, y lo que pretende hacer con la libertad en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado quién nombrará a los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia al día siguiente de que anunciase que retirará esa facultad al Consejo General del Poder Judicial. Pero dice que se inspira en la propuesta del actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. Nosotros, evidentemente, nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha asegurado este jueves el presidente, afirmando además que esta reforma para renovar el CGPJ, en caso de no llegar a un acuerdo con el PP, será respetuosa con la independencia judicial. Plenamente constitucional, acorde con la normativa europea. Estas declaraciones han tenido lugar en el marco de la recepción en el Palacio de la Moncloa al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una ceremonia con honores militares previa al inicio de la octava reunión de alto nivel entre ambos países. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez diciendo que va a hacer una reforma plenamente constitucional y compatible con la Unión Europea. Será igual de plenamente constitucional que la amnistía, o sea, ningún tipo de validez constitucional y incompatible con el derecho de la Unión. Pero da lo mismo, si es que da lo mismo con este tipo. Este tipo, amigos, ya ha entrado en una locura bolivariana sin límites. Pero el problema no es él. Es que enfrente no tiene a la nada. No está, no hay nadie. Solo unos pocos jueces y unos pocos medios de comunicación. Es que hoy mismo, hoy mismo, el señor Fijó tendría que dar una rueda de prensa, convocar a los medios internacionales y decir que se está dando un golpe de Estado en España. Que lo ha anunciado Pedro Sánchez. El señor Abascal va a hacer exactamente lo mismo. Hoy mismo, los dos partidos tendrían que hacer incluso una rueda de prensa conjunta y hablar de la gravedad que está sucediendo. Y hoy mismo, el señor Fijó le tendría que decir a Von der Leyen que, oiga, como siga apoyando a este tipo y el golpe de Estado aquí en España, usted no va a ser presidenta del Consejo Europeo. Y además, amigos, porque es Von der Leyen la que está sosteniendo a Pedro Sánchez. La que está sosteniendo todas las tropelías de Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, que es uno de los principales partidos de Europa, sostenga a esta tipa que directamente es pues la Mary Poppins del señor Sánchez? De definitiva, amigos, esto es un escándalo sin precedentes. ¿Pero qué ha dicho el presidente del Consejo General del Poder Judicial? Pues vamos a escucharle. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, celebra que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vea necesario cambiar el modelo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, pero avisa de que los nombramientos deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional y que no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del gobierno. Según ha informado este jueves, el CGPJ Aguilarte ha remitido esta mañana a las presidencias del Congreso y el Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de cargos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Así, el presidente del órgano de gobierno de los jueces defiende que no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas y bien con distintos protagonistas en referencia al periodo en el que el Ministerio de Justicia estaba a cargo de los nombramientos. Además ha señalado que ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente, es imprescindible aclarar este extremo pues asegura la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo. Pues ahí tenemos la situación, amigos. Es una situación muy grave la que estamos viviendo en estos instantes. Pero mientras tanto, el Partido Socialista esto lo está presentando como si fuera un golpe de Estado del Partido Popular, la culpa del Partido Popular que no cumple con la ley. No, 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 no. Porque usted tendrá que negociar con el Partido Popular. Lo normal es que se renovara la ley y los jueces lo eligieran los propios jueces. Pero ojo al señor Marlaska que es el indigno señor Marlaska cuando dice que esto es inasumible, que la situación de los jueces es inasumible y como digo yo que es inasumible pues directamente me quedo con el Poder Judicial y continúo con el golpe de Estado. En definitiva, amigos, lo que está pasando en estos instantes de España es de Aurora Boreal. Vamos a escuchar a Marlaska. Bueno, llevamos dos mil días, más de dos mil días esperando que el Partido Popular dé el paso necesario y preciso y que exige nuestra Constitución. Llevamos dos mil días sin que el Partido Popular cumpla la Constitución manifestándose rebelde algo tan importante como que las instituciones sean renovadas en los tiempos legalmente establecidos. Hemos dado y damos todas las oportunidades a esa renovación porque el gobierno, el Partido Socialista está efectivamente comprometido. En el día de ayer se ha vuelto a pedir una reunión para el próximo viernes. Se ha vuelto a decir. Gracias. Gracias.